Hay una nueva tecnología de rayos ultravioleta. Explíquenos un poco acerca de cómo se está utilizando esta tecnología para combatir el virus. Correcto, la luz ultravioleta, la luz tal como la conocemos, está compuesta de diferentes longitudes de onda. A esto se le llama espectro electromagnético o radiación electromagnética. Dentro de la luz visible que nosotros vemos con el amanecer o el atardecer, esa luz que nosotros vemos diariamente está entre los 400 y los 780 nanómetros, más o menos. Bueno, dentro de ese espectro de la luz y el rayo electromagnético está la luz infrarroja, los rayos X, la luz visible, la que acabo de hablar, y la luz ultravioleta, que se divide en tres tipos. A, B y C. La luz ultravioleta UVC está entre los 100 y los 300 nanómetros y tiene la capacidad de inactivar y de matar los virus y bacterias, ya que afecta directamente el ADN y el ARN de los virus, bacterias y las células y los protozoos y los hongos. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de utilizar este método innovador para precisamente combatir todos estos virus? Correcto. Mira, la luz ultravioleta es capaz de inactivar y matar el 99.99% de los virus y bacterias. Ya se hicieron pruebas actualmente, Philips y la Universidad de Boston acaban de publicar hace menos de dos semanas un estudio donde con tan solo la aplicación de seis segundos de luz ultravioleta de 36 watts son capaces de matar e inactivar el COVID-19, que es la gran pandemia que está sacudiendo al mundo actualmente. Así que ya está comprobado que la luz ultravioleta mata el COVID-19, además de otros virus y bacterias resistentes. ¿Cómo sería su utilización y también si puede en algún momento ser perjudicial también para la salud de la persona que lo utiliza? Correcto. La luz ultravioleta se utiliza, tiene dos maneras de utilizarse. Hay unas lámparas que son de cuarzo, no son de vidrio, son lámparas de cuarzo, que producen esta radiación entre los 254 nanómetros, ¿verdad? Y que se tiene que encender dentro del área donde quiera desactivarse estos virus y bacterias, ¿ok? La única, una condición que tienen que tener las personas es que no pueden acercarse ni mirarlas directamente durante un tiempo prolongado, pues así mismo como nosotros cuando vemos la luz del sol, ¿verdad? Puede dañar nuestra vista, la luz ultravioleta puede dañar nuestra vista si la vemos por un tiempo prolongado y no se recomienda la exposición durante mucho tiempo a la piel porque pudiera causar quemadura o pudiera en un momento determinado, si una larga exposición pudiera alcanzar cáncer de piel. Así que se recomienda que cuando se usa este tipo de luz, entonces no haya ni personas, ni animales, ni se mire directamente a los ojos. ¿Aquí en Panamá ya se está utilizando este método para combatir el virus? Está llegando apenas, en Panamá está llegando esta tecnología, hay ciertas empresas que lo tienen. Lo que sí hay, sí hay mucha desinformación y te quiero explicar un momentico esto porque mucha gente utiliza, por ejemplo, químicos en spray para no decir nombres o algún tipo de químicos que se venden para desinfectar, pero no leemos las etiquetas. Entonces utilizamos, por ejemplo, estos spray desinfectantes, los echamos en las lacto, los echamos en las llaves, en las tarjetas de crédito, pero cuando vamos a ver, a la persona se le corroela lacto, se le daña la parte de afuera, lo echan en madera y se le daña la madera, y es porque estos químicos no están hechos para ser utilizados en este tipo de materiales. O sea, no podemos tomar, por ejemplo, el spray muy famoso, no podemos decir un nombre, lo echamos en los zapatos, por ejemplo. Pero ¿sabe qué? Ese spray en la parte de atrás, en la advertencia, dice que no se utiliza en telas. Entonces mucha gente lo utiliza en lugares donde no está recomendado su uso. Y aquí es donde viene la luz ultravioleta, que es algo tremendo, es una tecnología que puede ser utilizada en cualquier sitio o lugar, solamente con la incidencia de la luz, en los zapatos, en la tarjeta de crédito, en la cartera, en un área determinada, en una oficina, en un cine, en una sala de teatro, puede acabar con cualquier virus, por ejemplo, en una acción de entre 5 o 10 minutos, o hasta un minuto, dependiendo de la potencia de la luz que tengamos en ese sitio. ¿Económicamente hablando, es más rentable utilizar este método o temas de desinfección, como los spray que está usted explicando, cuál sería más rentable? Mira, los beneficios de la luz ultravioleta son tremendos, porque una de las cosas que tiene la luz ultravioleta es que, económicamente, tienes un ahorro de miles de dólares. Imagínate que tú tengas que estar comprando un spray todas las semanas. Bueno, con una lámpara de UV, tú puedes tener hasta 8000 horas de vida, 8000 horas de la lámpara. Es decir, puedes tener esa lámpara utilizando las dos horas diarias durante 5 o 6 años, y no se daña. Ahora, imagínate que tú estés comprando 5 años de spray. ¿Cuántos miles de dólares vas a gastar? Imagínate estos famosos desinfectantes que comprábamos para echar, o esos spray o vapores que estamos utilizando, o las personas que hacen las sanitizaciones en los lugares, en las zonas de trabajo. Imagínate que no tienes que pagar por esa sanitización, porque ya tú tienes un equipo que diariamente te puede eliminar los virus y las bacterias de donde estás viviendo, o en tu oficina, o en la sala de conferencia, o hasta los estudios de Next TV, por ejemplo. Imagínate que todos los días antes de irse, prendan las luces ultravioleta, se desinfecta todo el sitio, y cuando llegas al otro día a trabajar, estés seguro de que no va a haber ningún virus y bacteria, incluyendo el coronavirus. Eso es lo que puede hacer estos grandes beneficios que tiene la luz ultravioleta.